De cara a la Policía Nacional, el presidente Luis Abinader hizo un anuncio que muchos van a tomar de manera positiva. Sin embargo, un análisis minucioso nos da a entender que en vez de estar alegres, deberíamos estar muy preocupados. Acompáñame en este análisis de Impolíticamente Correcto a descubrir punto por punto cuál es el gran revés que sufriremos como nación y sobre todo la seguridad ciudadana tras el anuncio del presidente de que de cara al mes de abril, del 15 al 30% de los policías serán despedidos. Acompáñame en este análisis de Impolíticamente Correcto. Desde el día uno no hemos hecho más que crecer. Tenemos donde se cae el show que es nuestro programa de radio. Tenemos Terradar, la plataforma internacional, el otro canal de Neudi Santos y este que es el canal principal. Suscríbete y ayúdanos a continuar creciendo. En su participación en el programa hoy mismo junto a los periodistas Oscar Medina, Dani Alcántara y su equipo, el presidente Luis Abinader habló de múltiples temas en una participación que fue más allá de una hora en donde se dijeron cosas de las cuales distintos medios se han hecho eco y las han convertido en sus temas principales. De cara a nosotros, el tema más importante de todo cuando dijo el presidente Luis Abinader tiene que ver con la Policía Nacional cuando anunció que entre un 15 y un 30 por ciento del cuerpo policial se irá a las calles. Entonces, entiéndase que será despedido. ¿Cuál es el problema con esto, señores? Muy simple. Nuestros policías tienen muy escasa formación. Son personas que cuando se van a las calles ya como desempleados no tienen la formación para hacer otra cosa, para ganarse la vida dignamente de otra manera. Aunque es cierto que muchos policías, no todos, ojo con esto, muchos policías hacen cosas que dejan entredicho aquello de ganarse la vida dignamente. Y el hecho de tener tantos policías, cientos, miles de ex agentes en las calles, es un caldo de cultivo para la delincuencia. Porque el crossover social aquí no será del policía que pone una zapatería. No será del policía que se va a trabajar en un colmado. No será del policía que será delivery. De hecho, yo puedo decirles, aunque parezca soberbio, con toda seguridad, que va a hacer el gran número de policías una vez se encuentren desempleados. Algunos van a ser guachimales. Otros van a ser seguridad en discotecas. Y otros, un gran número de ellos, van a pasar a ser delincuentes oficiales. Y ese es el gran problema, señores. No es el policía que se mete a guachimán o el que se mete de seguridad. No, no, no. El gran problema aquí es ese policía que se mete a delincuente una vez ya no es agente. Lo es porque representa una amenaza más para el civil. Pero también es una persona que tiene conocimiento e información de cómo se maneja la policía. Y por ende, esa información será una especie como de, ¿cómo se llama esto en el mundo del marketing? Le va a dar una posición privilegiada en su nuevo rol de delincuente. Y yo sé que muchos no han pasado a esa fase del cuestionamiento social. El policía que se va a las calles, que en este caso el presidente nos está diciendo que es entre un 15 y un 30, no se va a quedar de brazos cruzados. Un gran número de agentes van a pasar a formar parte del crimen organizado en nuestro país. Y aquí quiero detenerme en el mayor general Eduardo Alberto Ten, actual jefe o director de la Policía Nacional. Mi olfato me dice a mí que esta noticia no es del agrado del jefe, como le dicen internamente. No, y no puede serlo porque esa sugerencia el presidente Luis Abinader la acogió, dicho por él mismo, de la Comisión de la Reforma Policial. Y esa Comisión de Reforma se puso guapa. No le gustó aquello de que el presidente destituyera a Eduardo Sánchez, aunque aquí dimos la primicia, que él puso la renuncia. El presidente no se la aceptó y dos semanas después Abinader lo destituye. Pero ese es otro tema. Esa comisión no se sintió a gusta cuando el presidente destituye a Eduardo Sánchez. Y para colmo, le nombra a Ten. El nombramiento del actual director de la policía no fue en lo absoluto del agrado de esa comisión. Y es de esa comisión de donde emana que hay que sacar entre el 15 y el 30% de los policías. Dicho esto y expuestas las variables, en verdad yo no creo que el general Ten esté contento con esto. Que hay que decir, por cierto, que el general Ten está muy callado. Y ese silencio viniendo de un funcionario que cuando fue nombrado ocupó muchos días emanando primeras planas porque hablaba mucho, a mí me da por, digamos, asumir que al general Ten lo mandaron a callarse. Lo mandaron a silenciarse por un buen tiempo. Lo mandaron a guardarse. Sin embargo, el general Ten tendrá que hablar forzosamente, pero tendrá que hablar. Porque hay un tema que está haciendo quedar muy mal a la Policía Nacional y es el apresamiento, la captura de Alexis Villalona, del cual hablamos en otro capítulo de un cartel que anda por ahí que honestamente imaginamos que tiene que ser una broma, supuestamente de la Policía Nacional, en donde se describe a Alexis Villalona como un parásito que tiene que ser eliminado. Si Alexis vio eso y tenía intención de, digamos, de entregarse, después de, pues ese ánimo se le fue. Pero me parece a mí que ese cartel es una broma. Ahora, el tema de Alexis Villalona y el hecho de que la Policía no ha dado pie con bola con él y de que de repente la ciudadanía está comparando a Alexis Villalona con el ya mítico Quirinito y la fuga de aquel. Ojo con algo, yo no me sorprendería en saber que Alexis Villalona no está allá en República Dominicana, aunque lo esté, pero amén. Ese tema y la dificultad que ha tenido la Policía para echarle mano a esa persona está haciendo quedar muy mal parada a la institución del orden. Y ya lo que queda es que se capture y que Ten salga a hablar porque de otra forma no veo cómo la policía pudiese salvar lo poco que le queda de respeto por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿dónde está el problema de la Policía Nacional cuando tenemos que asumir y concluir que miles de agentes que vayan a las calles no van necesariamente a trabajar sino que van a ser parte del problema que siendo agentes ellos pretendían erradicar? Bueno, el problema está en la poca formación humana que tienen esas personas que son captadas para ser policías y se corrige precisamente cambiando el filtro. Pero para cambiar ese filtro y hacer que ingresen a las filas de la Policía Nacional, personas que tengan una mejor formación humana y una preparación académica al menos decente. Se necesita subir el sueldo, como lo ha hecho recientemente el presidente. Pero me temo que en lo adelante, no sé si el año que viene o el próximo tendrán que subirle también un poquito más. Pero quiero cerrar con algo que para muchos es un secreto a voces y que otros ignoran en su totalidad. Hay una práctica interna en la Policía Nacional que contribuye a que se dé un contubernio, una alianza entre policías y delincuentes. Y eso va en doble vía. Consiste en tener chivatos. Ojo con esto, no infiltrados, no. Chivatos en distintas organizaciones de antisociales que se dedican a perturbar la paz. Esos antisociales, algunos de ellos son chivatos que trabajan para la Policía Nacional, aunque sigan siendo antisociales. Pero también está el tema de la policía captar, oigan esto, captar algunos de esos antisociales y convertirlos en agentes. Supuestamente porque tienen información privilegiada que le permite a los organismos de inteligencia en la policía detectar y contrarrestar el crimen más fácilmente. Digo supuestamente porque, en verdad, cuando eso se lleva al terreno de juego, eso no hace más que dar delincuencia por donde quiera que usted lo mire. Lo que ocurre es lo inverso, que esos elementos sacan toda la información posible de la Policía Nacional y la utilizan a su favor para seguir delinquiendo. Esa práctica se dice que la trajo a República Dominicana el extinto jefe de la policía, Belisario Peguero. Fue quien instauró eso y lo convirtió en cultura. Y desde entonces se ha mantenido esa cultura. Ojo, siendo honesto con la memoria de Belisario Peguero, él no hizo eso con fines de que la policía se corrompiera, no. Él hizo eso como una táctica, como una herramienta para penetrar en, digamos, distintos sectores de antisociales y desarmarlos, digamos, destruirlos desde dentro. Pero con el tiempo, esa práctica lo que hizo fue corromper la Policía Nacional y esa corrupción se ha mantenido hasta el día de hoy. Y la solución a eso es dejar de estar trayendo delincuentes para que pasen a ser policías. Punto número uno. Y el número dos es dejar de estar infiltrando policías. Son arriesgados esto, porque sé que lo hacen. Dejar de infiltrar policías en organizaciones criminales, porque no sé qué es lo que pasa, que esos policías terminan convirtiéndose precisamente en delincuentes. CeproJur es tu respuesta. Si necesitas asesoría jurídico-corporativa para tu empresa, llama al teléfono que ves en pantalla para que protejas los intereses de tu proyecto corporativo y empresarial. Para que los blindes con CeproJur, si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. CeproJur es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más económico durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución, con 25 años de garantía. Llama al teléfono que ves en pantalla para que descubras toda la magia de energética del sol con CeproJur. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y sigue propagándose por toda República Dominicana. Farmacia Medical GBC. Si siguieron este análisis sobre la Policía Nacional hasta el final y el anuncio que hizo el presidente, pueden comprender ahora por qué sacar a miles de agentes, despedirlos no necesariamente se traduce en algo que va a eficientizar a la policía, porque de entrada estamos creando más delincuencia, teniendo menos agentes que la van a combatir. Para nosotros la solución es básica. Tenemos que comenzar a filtrar mejor en lo adelante quiénes van a ser o van a pertenecer a la Policía Nacional. Para este equipo de analistas, para nosotros, no, para esta plataforma no, para esta plataforma, sin dudas, esa es la solución más simple pero efectiva. Comenzar desde allá a filtrar mucho mejor quién va a defendernos en las calles. ¡Gracias!